Hola, buenas noches, bienvenidos a Famosísimos, hoy jueves de trasnoche, porque ya los que miran este programa y los que se suman saben que en el día de hoy, durante el jueves, ya hemos hecho la emisión número 156 y hoy es la 157, señores. ¡Wow! Hoy me acompañan Damián Más, Martín Barbero y tenemos un nuevo integrante acá que nos está visitando. ¿Cómo, Damián? ¿Quién es? ¿Quién es? Quiero saber. Él es Franco Alonso, le damos la bienvenida. Hola, Franco. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están, Frankito? ¿Todo bien ustedes? Bienvenido. Bien, bien, bienvenido. Muy bien, gracias. Mirá, tiene 21 años, pero viste, habla así todo bien serio. Hola, ¿qué tal todos? Es periodista, Damián. Es periodista de verdad, como Lorna. Va a traer muchísimo a este programa, le va a sumar un montón entonces. Lo que le espera, por lo mejor es lo que somos. Jovencito, jovencito, jovencito. ¿Cómo, Martín? No te quedes, ¿cómo Martín? Jovencito, ¿para qué? Joven, es jovencito para ser periodista, ya te recibiste en tiempo y forma. Sí, en realidad me recibí la tecnicatura, ahora estoy estudiando la licenciatura, que me faltará un año, año y medio, me falta poco. Así que sigo en marcha. Pero sí, el título ya lo tengo. La licenciatura es un pasito más. Perfecto, me parece, Damián, que Martín lo está chicaneando a Franco, viste, como diciendo a Versos, periodista, no te creo que, jovencito. Acá muchos son celosos, Franco. Martín es muy celoso, Martín es muy celoso. Él odia a toda persona nueva que se sienta acá. No, mentira, es más bueno que la hacía atada. O sea, tengo que pagar el derecho de piso. ¿Qué? Tengo que pagar el famoso derecho de piso. Bueno, no lo sé. No, no, no. Ojo con lo que decís, Franco, acá, ¿eh? Ojo con lo que decís, porque acá se interpreta cada uno libremente en la imaginación de cada uno. Mirá, Franco con 21 años, creo que la tiene más clara que un montón. Me parece que tiene pico, me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Y sí, el chisme corre por mis venas, así que... Bueno, bueno, vamos a ver qué trae hoy. Pero bueno, chicos, les digo, yo estuve muy ocupado ensayando la canción que grabo mañana, estuve editando famosísimos, estoy carente de nuevas noticias, así que quisiera ver qué títulos hay. Martín. Bueno, tenemos para hablar sobre la China. La China siempre, viste, atenta a todo. ¿Se metió con otro? No, no, esta vez no, pero... Títulos, títulos. La China. ¿Qué más? La China, Suárez. Se tildó, Martín. No, no. ¿Se escucha? Sí, dale. Tenemos con la China, Suárez, vamos a hablar también de la voz, del Hotel de los Famosos. Bien, ¿Damián? Vamos a contarles que se viene el gran y esperado casting de Gran Hermano 2022 y de la incorporación de Franco Alonso a un super programa virtual de televisión. Ah, mirá vos. ¿Gran Hermano 2022? ¿Se viene un gran hermano? Por supuesto, lo hemos contado varias veces ya en Famosísimos, pero ahorita vamos a traer información de último momento. No le hagas esto al conductor. Cuando yo te pregunto así, Damián, es para que la persona que no lo sabe se entere. ¿Por qué me haces esto? ¿Me tomás porque no veo los programas? ¿Te das cuenta, Franco? ¿Cómo no vas a ver los programas si sos el productor y el editor? Pero dijiste que estabas carente de noticias nuevas, así que ya te vamos a refrescar un poquito de todo. Y obviamente vamos a apoyar los títulos que acaba de decir Martín porque hay mucha información de la voz, del hotel y de los nuevos realities que van a aparecer en televisión. Perfecto. A mí me dijo Martín, Damián, que estabas rompiendo las teclas de tu PC inscribiéndote en Gran Hermano. ¿Qué? ¿Querés ir? Sí, no me da la edad, porque es a partir de los 20 y yo tengo 19. Dejate de joder. Mira cómo se ríe Franco, me encantó Franco. Sí, tenés 19 en cada esquina. Aportes. ¿Qué te dejó? Bueno, perfecto, listo. Franco, ¿vos tenés algún chisme fresco para tirar, no sé, de algo? Sí, tengo, como estábamos diciendo, la pelea sobre el rating que está últimamente minuto a minuto entre Telefe y Canal 13, el pase del año de América TV a Telefe. Así que tengo ahí un enigmático. Perfecto, sorprendió y la rompió. Chicos, ustedes nunca trajeron este tipo de noticias, de novedades. Ustedes dos son unos chusmas. En cambio, Franco, mira, del rating, me encantó. Les está pasando el trapo, Damián. Franco, les está pasando el trapo. ¿Te das cuenta? No sé que no está Lorna, ya estaría celosa Lorna. Lorna se está variando. Sí, obvio que la conozco. Muy bien, ya la vas a tener de compañera. O sea, hoy quería estar Lorna media hora y le dije, no, 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 Lorna, para que te retires a mitad del programa, no. Andate ahí a brindar con los periodistas. Bueno, arranquemos. Martín, ¿qué pasó, Martín? Martín, ¿qué pasa? Bien, la China, a la China Suárez. Mira, ahí tengo una foto. Se la vio a los besos. Ya parece que está totalmente de novia con Roger Kiel, cantante. Pero para, para, para. Ahí no la veo besándose con alguien. Hay alguien a dos metros de ella. ¿Te equivocaste de foto? No, no, es una filmación donde se las ve. Ellos están en un, como en un balcón. Ajá. Estaban en el, en el recital de Ocean, Danny Ocean, Ocean, no sé cómo se pronuncia. Bueno, se los vio muy bien. Se ve que ya están bien formalizados. También se vio una, una foto, acá tengo, donde se los ve comiendo. Ella haciendo caritas de chiste. Por ese lado. Sí, por ese lado todo muy bien. Cuánta alegría, ¿no? Para, 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 para. ¿Qué comida es esa? ¿Qué cocinaron? ¿O pidieron delivery? Pidieron, estaban desjustando unas pastas porque pidieron, también tienen papas fritas, varios tipos de pastas. Eso es delivery, pero ahí no cocinó nadie, chicos. Eso es delivery, ¿o no? Eso fue un retagno. Canje, dice Franco. ¿Cómo no? Bien, Franco. Dale, seguí, Martín, seguí, seguí. Así que, bueno, bueno, por ese lado estaba todo bien y bueno. Después hizo su descargo Vicuña, ¿cómo se llama? Benjamín Vicuña. Benjamín Vicuña, sí. Sobre un posteo que había puesto ella anteriormente. Ajá. Sobre, criticando su rol de padre y todo eso. Ah, mirá la voz. Sí, 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 se ve el... ¿Y él cómo se defiende? ¿Qué dice, Martín? Habló con Karina Lavícoli y mandándole un mensaje diciendo, sinceramente no entiendo qué es lo que pasa, por qué cuestionan mi rol de padre, dice. Yo vivo en Argentina, o sea, se vino a vivir a Argentina para estar cerca de los hijos porque los amo profundamente. Así que, bueno. Bueno, la verdad que la China parece que tiene un petardo en las patas porque no se queda quieta. Se quita novios, se separa, quita otro novio, ahora se pone de novia, le tira con piedras a Benjamín Vicuña. Está terrible la China. Yo les digo una cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo les digo algo. Antes de que finalice el año, me parece que se separa de este Roger King y se mete con otro. No sé. Algo me dice que eso va a pasar. Vamos a ver. Lo veo muy seguro, muy seguro. Dice que los dos postearon y hablaron con gente que están muy enamorados. Así que está bien. Bueno, pero a ver, los primeros meses todo el mundo están enamorados, hay mucha pasión, mucho fuego, pero después empieza la convivencia, vamos a ver si aguantan los ronquidos, algún que otro, bueno, cosas que suceden después de comer ciertas comidas. Entonces hay que ver si después se aguantan. Hay que ver qué pasa, ¿viste? Porque además son dos personas con cierto ego y, bueno, esperemos que el ego de ambos no les juegue en contra, ¿no? Vamos a ver, vamos a estar muy atentos, muy pendientes. Sí. Otra cosa que enojó a Benjamín Vicuña es cuando el domingo pasado estuvo Roger King haciendo recital y ella llevó a su hija, la más chica, Magnolia. Sí. Ahí se lo puede ver. Así que también eso trajo un conflicto. O sea, pero ¿se enojó porque la llevó a la nena a verlo a Roger King o porque quizás había mucha gente? Porque... Y es peligroso, ¿viste? Es peligroso tanta gente llevar una nena ahí. Sí, aparte era muy tarde y bueno. Claro, claro, claro. Y los recitales son pesados y no sé qué edad tendrá la piba, pero pobrecita la piba. China, dejate de joder, ya le demostraste mucho amor, ¿viste? El amor se demuestra en otras cosas, no sacrificando a la nena. Bueno, perfecto. Hacemos un punto acá, Martín. Vamos con Damián. Bien. El señor Damián, perdón, perdón que hoy estoy en la conducción, ¿no? Yo digo... Porque anoche no estuvo Damián, te cuento, Franco. Anoche no estuvo en el programa. Él suele conducir algunos miércoles y sucede así. Antes conducía Selena. Un día no pudo estar Selena. Lo puse a Damián. Selena ya quedó como enojada y no viene los miércoles. Anoche, claro, anoche conducía Karina, Rani y yo y Damián no quiso estar. ¿Qué pasa, Franco? ¿La gente se enoja cuando les quitás la conducción un rato? ¿Vos pensás eso? Sí, sí. Yo creo que sí. Hay cuestión de egos. ¡Me encanto! Damián. Damián, me parece que te estamos sacando la ficha. ¿Por qué no quisiste estar anoche con Karina, Rani y yo en el programa? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Qué pasó? Es que nada, yo como panelista no voy a estar más. Este es mi último programa. No, mentira. Nada, nada. Le cuento a Franco que yo tengo mi propio programa también en YouTube. O sea, acá estoy muy contento en este rol y bueno, nada. Se necesitó un conductor y bueno, accedí. Después Selena, después volvió Selena, después volví yo. Justamente anoche no podía. Igualmente, el formato del programa iba a ser otro. Después volvimos a los chimentos. Entonces, bueno, me mareé y dije, encárguense de ustedes. Nada. O sea, te enojaste. Se enojó Damiáncito anoche. No, estamos hablando en serio de joda. Vamos a empezar por ahí. Te enojaste con Alejandro. Mira, Alejandro, es bueno. El programa de Damián se llama Fama Visión. Está en YouTube. Muy lindo programa. Con muchísimas visitas. Bueno, arrancá, Damián. ¿Qué pasó? Bueno, les comento que a partir de los próximos días, dicen que la semana que viene o como muy tarde, la otra, Telefe va a compartir una aplicación en donde jóvenes de entre 20 y 30 años aproximadamente van a poder inscribirse al nuevo casting de Gran Hermanos 2022. La primera instancia va a ser anotarse, donde van a tener que mandar un video de un minuto presentándote. Y desde ahí, Telefe y los productores de Cuarzo van a elegir los mejores perfiles donde cada persona va a poder acceder ya a un casting presencial. O sea, no es como antes que te mandabas y bueno, hay que todo el mundo que podía acceder a ese casting. Ahora te van a elegir a través de un video. Así que nada, esto va a ser a partir de las próximas semanas. Ya sabemos que el conductor va a ser Santiago del Moro. La idea es estrenar en octubre, pero Telefe está haciendo todo lo posible para llegar antes y poder estrenarlo en septiembre. También en este momento está con la etapa de la construcción de la casa allá en Martínez. Están muy avanzadas y nada, va a ser realmente muy imponente. Ahí Martín está viendo las primeras imágenes de lo que va a ser Gran Hermano 2022, repito, con la conducción de Santiago del Moro. Y seguramente va a tener un debate y todos los chiches que suele tener este reality. Perfecto. Franco, ¿a vos te interesa este tipo de casting? Ya lo veo a Franco apareciendo en ese programa. No, no. No me interesa. No te gusta este filmático. Encierro, no, no me gusta el encierro. Ah, ¿no te gusta el encierro? No, no, no. Que me estén vigilando 24-7 no me gusta. ¿Cómo, cómo? Que me estén vigilando 24-7 por las 24 horas del día, 7 veces a la semana, no, no me gusta. Ah, mirá vos. Bueno, pero es un juego, ¿no? Es el programa. Sí, obvio, debe ser picante, pero no. De verdad que yo en este paso no me gusta para nada Gran Hermano. En el sentido de estar ahí, no, no me gusta. Ah, no te gusta. Perfecto. Bueno, comentándonos un poco sobre lo que comentabas recién en cuanto al rating. Me interesa mucho a mí. Bueno, como decía en correlación... Porque tampoco estoy empapado de esa noticia. Como decía en correlación, Damián, Telefe se está apurando con Gran Hermano, así como puró La Voz, hoy, entre otros programas, porque Canal 13 le está pisando los talones. Hace dos jueves le ganó el día, el Pride Time, hasta que vino La Voz, era todo de Canal 13 gracias a Guido y al Hotel de los Famosos. El Hotel de los Famosos y Guido le sacaban aproximadamente 4 puntos al primero de los otros, la ficción que tiene hoy por hoy, Telefe. Está bien, ¿qué pasó con la ficción de Telefe? La ficción de Telefe ya fue cambiada de horario 5 veces aproximadamente, que primero a las 9, que después a las 11, que después a las 10, y cada vez, cuando a eso le pasa, el televidente cambia. Entonces queda con el Hotel de los Famosos, en este caso, donde aproximadamente le sacaba 4 puntos. El Hotel de los Famosos tuvo picos de 12 puntos, mientras que el primero de nosotros llegaba a 9 puntos, 10 puntos, arañaba los 10 puntos. Entonces Telefe está teniendo que poner las pilas, porque se ponían los laureles, ya sacaron el domingo las ficciones turcas, porque medían 4 puntos, 5, mientras que el cine del 13 medía entre 6 y 7 puntos, que era una de las cosas más vistas del día. Entonces Telefe se está apurando, como dijo Damián, con un gran hermano, apuró la voz, está terminando Masterchef. Y parece que por ahora la jugada le está saliendo bien, porque desde que está la voz mide arriba de 15 puntos, es lo más visto del día. El primero de nosotros también tuvo un gran punto, porque le deja un piso muy bueno. Así que, por lo menos ahora la jugada de Telefe le está funcionando. Igual hay que decir que el primero de nosotros también, el Hotel de los Famosos le está yendo muy bien, porque sigue teniendo la misma cantidad de gente que lo miraba antes. O sea, que no se fue la gente del hotel a la voz. Son personas nuevas que decían mover el hotel y empezar a ver la voz. Así que el minuto a minuto está terrible. Ahora, sacame de una duda, Franco. ¿Puede ser que el Hotel de los Famosos haya comenzado a tener más público desde que empezaron todas estas peleas entre los participantes? Sí, sin dudas. Sin dudas, a la gente le gusta lo picante y la emoción. Porque, si no, era un reality más que pasó sin pena en la TV y la jugada en ese caso le salió muy bien, porque generalmente era lo más visto del día con Guido, se peleaba en el trono. O sea, ¿al público argentino le gusta el debate, el puterío, el quilombo, o no? Sí, le gusta, pero no tanto. Por ejemplo, el debate del Hotel de los Famosos no le está yendo bien. Ahora lo pasaron a los domingos y mide 4 o 3 puntos. Primero fueron los viernes, recordemos, allá en febrero. Después fueron los sábados, después fueron los viernes y después los domingos. No sé si tanto el debate en sí, pero le gusta ver las peleas. No un debate de la pelea. Así que sí, a la gente le gusta medias, como te digo, porque si no el debate funcionaría. O tal vez es porque la gente se cansa de todo el tiempo, seis veces a la semana, los tres de los famosos. Y prefiere de lunes a viernes. Muy bien, un minuto, un minuto, que tengo un mensaje de Lorna. A ver, le voy a responder. Hola, Lornita querida. Bueno, acá estamos haciendo el programa. Está sentado Franco, que es un chico periodista de 21 años. No sabés, estarías celosa si estás acá sentada, porque, no, al contrario, estarías contenta. Es fanático de Susana. ¿Cómo, cómo? Decirle que es fanático de Susana, el número uno. No, son mentiras. Damián te quiere hacer enojar, dice que es fanático de Susana, pero no, es mentira. Igual está todo bien. Bueno, Lorna, mandale, aunque sea por audio, una bienvenida a Franco. Y demostrá que no estás celosa, Lorna. No sabés, es muy informado. Un genio, un capo. Les está pasando el trapo acá a Martín y a Damián, a los dos juntos. Eso ya es mucho decir, Lorna. Bueno, estas cosas las hago al aire, chicos. Ahora se conecta, vas a ver. Se vuelve loca y se conecta. Ahora va a decir, vuelvo a mi casa. Están hablando de Susana, decirle, va a ver cómo entiendo. Claro, se vuelve. Bueno, muy interesante, ¿no? Lo que pasa con el rating y, bueno, la pelea de siempre entre Canal 13 y Telefe. Sí, ¿qué pasa, Damián? Sí, sí, sí. Levantaste la mano, ¿querés ir al baño? ¿Cómo, mi amor? Sí, por favor. Bueno, vaya, vaya, haga peace rápido. No, quería apoyar un poco lo que está diciendo Franco. Por un lado, cuando la gente se va del aire, por ejemplo, lo que le está pasando el primero de nosotros, es porque ya el programa deja de gustar. Este caso es una excepción. Fue tan manoseada la ficción que la gente se está yendo por eso, como está diciendo Franco. No porque el programa sea malo, la ficción sea mala. Por otro lado, como dijo bien Franco, nuevamente lo digo, Telefe se sigue apurando porque está preparando dos realities más, como hemos contado el de Natalia Oreiro con el candado del mascarado, y ahora se le agrega Sobrevivientes, un formato internacional que es un éxito en todo el mundo, que lo va a conducir Marley después de la voz argentina para seguir dándole pelea a Canal 13 por el ranking. ¿Por qué? Porque el Hotel de los Famosos termina, arranca Tinelli, y después de Tinelli vuelve el Hotel de los Famosos a partir de enero del 2023. Ah, bien. Sí, 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 la puja por el rating está terrible. Recordamos que Sobrevivientes ya lo hizo Julian Boetsch, más o menos en el 2000-2001, que fue un formato que rindió mucho. Fue uno de los primeros realities allá por el 2000. Creo que estaba por Canal 13, si no me equivoco, y le había ido muy bien. Así que es como una cara, una nueva cara, pero vieja, porque sería más o menos lo mismo. Perfecto, ahí va, esperen, tenemos la respuesta de Lorna. Vamos a ver qué dice Lorna. Hola Franco, quería darte la bienvenida a Famosísimo, me alegra que estés en el panel, y ojalá muy pronto compartamos programa. Besos. Ah, muy bien, no estás celosa, divina Lorna. Muchas gracias. Te queremos Lorna. La extraño, ahora la estoy extrañando a la hornita. Vieron cómo se maneja ahora, ¿eh? Va más rápido, Lorna. Sí, 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 va bien, va bien. ¿O no, Damián? Después del escándalo mediático que hubo un famosísimo hace unos 15 días. ¿Cómo un escándalo mediático? ¿Cuál? De que Lorna nos dejaba hablar, de que Lorna hablaba mucho, hablaba solamente de Susana. La verdad que tuve que hablar con ella y agarrarla de... Es más fuerte que ella, ¿viste, Ale? ¿Eh? Que es más fuerte que ella, las ganas de hablar y de contar. Sí, no, te cuento, Franco, en realidad entre Martín y Damián me bombardeaban a mensajes a mí, diciéndome, decile que hable menos, decile que hable menos, por favor, no me deja hablar, habla arriba mío todo el tiempo. Tan, tal fue, hasta dinero me depositaron estos dos. Entonces, bueno, no te cuento. Eso es verdad. Bueno, Martín, ¿qué más tenemos? Martín, notenme de información, por favor. Seguimos hablando del hotel de los famosos, ¿viste? El problema es que hubo entre el chino y Martín Salgue. Ese Martín, perdón, Damián, se pelea con todos ese Martín. Me dijeron que es una víbora que se arrastra. ¿Qué es tan malo ese chico? A mí me dijeron, antes de ayer, Alejandro, hablen de esta víbora porque es una víbora que se arrastra, es malísimo, es perverso, y dicen que todavía esto no se sabe, pero que en la silla de los compañeros él tira pimienta negra en forma de cruz para que los vayan rajando. ¿Qué? Es una primicia nuestra. ¿Tú, Martín? Sí, 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 que hace brujerías. Dale, Martín. Bueno, hubo un cruce entre ellos porque Martín Salguez, después de haber terminado las competiciones que hacían, se sacó el micrófono y empezó a hablar con Canigia, con Axel Canigia. No se sabe qué hablaron ni nada. Alex. Alex. Así que, bueno, entonces el chino le puso los puntos sobre las I, digamos. El otro que se le acopló a él es la chica esta, la influencer, que se le unió a Martín y empezaron también a hacerle, a seguir el bullying con él. Con este locho, pobre locho, que ya no sé, estoy empezando a dudar si es estrategia o realmente es así tan tímil. ¿Para quién es la que hace la alianza con Martín? La Emily Lucios es una influencer que tuvo también un problema en sus redes sociales. Ah, sí, sí, lo que hablamos en el programa anterior. Anoche, sí, 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 te lo aclaro un poco porque anoche estuvo medio confuso. Estaba patrocinada por marcas donde le quitaron el patrocinio porque está teniendo una mala imagen por todo el bullying que le hacen a este pobre locho. Al locho, yo la verdad que lo aprecio. Comenté en el programa anterior, Damián, y compartíamos imágenes. Lorna y yo compartimos un programa con él. No lo conocíamos. Esto sucedió hace menos de un año en el programa de Nico Okiato. Y el primero que nos vino a recibir fue el ocho. Nos saludaba, nos miraba. Nosotros no sabíamos quién era Lorna y yo. Yo primero dije, mirá el pibe tan bizarro pero qué bien lookeado. Porque la verdad yo vi un morocho alto con el cabello pintado de canozo, unos contactos celestes bárbaros. Pensé que era alguien que hacía un personaje, ¿no? Pero un tipo con mucha estampa, con mucha estampa, muy lindo. Pero se pasó de ser un tipo, una persona muy educado, muy amable. Nos miraba de repente y nos sonreía como diciendo, ¿cómo no me reconocen? Y durante el sketch, donde estuvimos invitados Lorna y yo, el productor nos decía, ustedes me decían a mí, porque era una parodia a la voz argentina. Entonces yo cantaba, el ocho era uno de los jurados con otra gente. Entonces la idea era que nadie de los participantes eligiéramos a uno de los jurados como el más simpático. Y al ocho nadie lo tenía que elegir. O sea que el pibe no tuvo letra durante toda la noche. Yo lo observaba y él por momentos miroteaba la cámara para, bueno, para que al menos lo enfoquen, ¿no? Me dio la sensación de que algo pasaba con él. Y ahora parece, o que la gente, o que él tiene un imán para que la gente le pelee, o tiene un imán para que le hagan bullying, o lo envidian mucho, pero algo pasa con el ocho. Yo lo banco, ¿eh? Es muy educado. Yo te banco, el ocho. Ya te puedo estar escuchando, ¿vale? Sí, seguro. Al menos ya... Porque no está dentro del hotel. ¿Eh? Ya no está dentro del hotel. Si querés te puedo contar quiénes son los finalistas. ¿Quiénes son los cuatro finalistas y cuáles son los dos finalistas? Dale, dale, porque como está todo armado, vos debés saber. Sí, quedaron entre los cuatro Elisa Vera, Walter Quejero, Alex Canilla y lamentablemente este chico Martín Salgué. Yo sé que él iba a ganar. Supuestamente, de ellos, vamos a ver en potencial, porque obviamente no hay nada confirmado, pero ya están todas las redes sociales, quedaron Martín Salgué contra Alex Canilla. Claro. Supuestamente ganaría el hijo del futbolista. Pero bueno, eso no está todavía confirmado porque me está grabando en estas horas. Yo tengo la data que Martín está haciendo de todo para ganar. Ese hasta se acuesta. Pero hoy iba a dormir, ¿no? ¿Sabes? Hoy, por ejemplo, bajó un poco los niveles. Habló anoche, creo que anoche, no sé cuándo, porque habló con el chino, le pidió perdón a todo eso y supuestamente él quiere volver a ser el Martín de cuando entró. Antes de unirse a la familia y todo eso. ¿Cuándo entró a dónde? Al hotel. Ah, porque él comenzó en corte y confección. No, no, no. Él comenzó en Tinelli en Este es el Show 2016, 2017. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Claro. Ah, tenés razón. Pero en la calle estaba, ¿no? No, no, no. Estaba en el estudio de Showmatch. Él hacía las entrevistas. Ah, mi voz. Creo que cuando se fue Guido Záfora entró él a Este es el Show y después pasó por el programa de Polino que era muy parecido a Este es el Show y siguió con la flía. Claro, debe ser que cambió mucho fisonómicamente porque yo comencé a registrarlo en corte y confección de 2019 y un pibe de, claro, en tres años cambia, cambia la cara. Ale, él tenía un programa en YouTube haciendo entrevistas famosos. De ahí, un productor de la flía en realidad de Ideas del Sur en ese momento lo vio y lo llevó a estos programas que acabo de nombrar Franco. Así es la historia de Martín en los medios. Sí, sí, a ver, Martín tiene una cara muy televisiva, traspasa obviamente la pantalla, tiene estrategia, tiene un poquito de maldad que es necesario a veces en este ambiente. Acá tenés que tener cuidado o sos bueno pero muy bravo o si sos malo tenés que ser malo pero inteligente porque un malo pelotudo enseguida cae, ¿me entendés? Y un bueno boludo también enseguida cae. Entonces, hay que ser bueno pero bravo en esto. Ale, ¿vos creés que él es un malo inteligente? Me parece que un poco de maldad tiene pero lo veo inteligente y rapidito. Sí, sí, yo lo veo rapidito. Sí, pero le está faltando inteligencia para el afuera porque tenemos muchos malos de los realities empezando de Gastón Tresseguet pasando por Cristian U fueron malos que vos los mirabas y los odiabas pero en definitiva tenía un público que lo quería por las estrategias. Se fueron de los realities y la gente lo empezó a consumir igual y los productores los empezaron a contratar. En cambio, Martín, es como que te estás creyendo que realmente es malo como persona y es por eso que la familia de él ingresó al hotel a hablar con los productores para poder sacarlo. Él se negó y por eso continuó todavía participando del reality. Eso es lo que está pasando detrás de cámara. Realmente me parece que está siendo muy poco inteligente porque la gente no lo quiere. Yo si fuera productor me lo contrato. Claro, bueno, yo veo en él ciertas punturas faciales, ciertas miradas y bueno, he estudiado mucho en cuanto a tipos de personas y veo en él, leo en él un perfil de una persona hasta con cierto grado de, un grado leve pero medio psicópata. Pero es una apreciación mía, no digo que él lo sea, yo no soy nadie, no estoy autorizado para hacer esos diagnósticos, pero me da la sensación. Sí, Franco, perdón. No, que en el medio mucho no se lo quiere, últimamente en Twitter lo destrozan y han reflotado tics viejos de él donde lo han salido a matar todos los medios, especialmente intrusos porque se le agarró con la conductora en ese momento. No es muy querido y lo que dicen que es egocéntrico fue de antes de los famosos. que era como un hilo que se fue deshinachando, por así decirlo, y eso fue su verdadera cara. Claro, el ego es terrible porque a veces a las personas y sobre todo si son jóvenes y tienen mucho potencial y comienzan a crecer, los hacen sentir omnipotentes. incluso pasa en ex famosos, incluso ex famosos berretas, por así decirlo, como lo voy a nombrar porque lo tuve en mi panel y era un berreta, un mamarracho, Tomasito Zuler. O sea, incluso Tomasito tiene un ego que todavía cree que es una estrella y nada más que una estrella bien caída. pero bueno, imaginate el ego de un pibe con el potencial de Martín en estas pantallas de estos canales, como ese ego se potencia y la persona comienza a dejarse comer por el personaje que termina no sabiendo quiénes son. Yo, por ejemplo, que fui amigo de Silvia Zuler, Silvia, cuando hablaba conmigo por teléfono, era la misma que en la tele y un día ella misma me dijo, Alejandro, a mí me comió el personaje, pero yo creo que siempre fui esa y después me decían, no, no sé si soy el personaje, estaba muy confundida Silvia. Es muy peligroso esto, porque la persona tiene que saber que el día que no lo llamen más puede caer en un pozo depresivo terrible. Si le pasó a los chicos que cantaban a los ex-participantes de la voz argentina, les pasa, no les va a pasar a estos y nada es para siempre, todo es pasajero, excepto famosísimos. Odio, odio. Entonces, peligroso en lo que cayó este chico. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Damián, ¿qué más en cuanto a Tinelli? Porque hay novedades, ¿no? Sí, Tinelli también se está apurando para poder comenzar el programa, que supuestamente arrancaría a principios de agosto, pero el 13 y él también quieren arrancar a fines de julio, apenas termina el Hotel de los Famosos. Igualmente, el 13 ya está abriendo paraguas y se reunió con Guido Casca para poder hablar con él y que su programa Los Ocho Escalones tenga 40 minutos más aproximadamente de artística para esperar a Marcelo Tinelli para cuando arranque con Canta Conmigo Ahora, ¿no? Obviamente, en este mismo momento están en proceso de busca de los participantes que van a ser ocho por día, que van a estar en el programa que va a ir de lunes a jueves y que además también están con la elección del jurado. Parece que van a ser 100 jurados de los cuales seis o siete van a ser famosos y hasta el momento los únicos confirmados son Coti y su novio que era solamente la hija de Marcelo Candelaria me parece no, Mica bueno, no se confundieron los nombres las chicas y bueno hablaron con Axel con Pablo Ruiz y con otros cantantes pero que todavía no están confirmados ¿Pablo Ruiz como jurado? Sí a mí también me sorprendió pero bueno Ya empezó mal Tinelli o sea no tengo nada en contra de de Pablo pero la verdad que Pablo Ruiz también la llamaron a los hijos de Patricia a la hija de Patricia Sosa y Oscar Medio Villa pero no se quiere exponer así que dijo que no Claro, claro empiezan con los hijos de la verdad que por eso le va mal a Tinelli primero que no apuesta a cosas realmente nuevas o sea va con un proyecto entre comillas nuevo pero repite gente repite gente a ver que te repita Polino como jurado me parece bárbaro porque Polino como jurado creo que rinde mucho más para cualquier programa de televisión que lo que hacía en La Voz que era el embajador de La Voz que la verdad que nunca tuvo brillo pero es raro lo que hace Marcelo porque si querés hacer algo un programa de impacto todo bien con Pablito Ruiz pero no podés sentar a Pablo Ruiz no lo podés sentar la última vez que participó en un programa de Marcelo creo que fue en 2020 en la pandemia en el cantando que hizo un triste papel Pablito fue muy triste lo que hizo lo echaron lo echaron recordame bien como fue Franco no sé si vos lo tenés presente si justo me hiciste recordar ahora porque estaban en el cantando 2020 y lo habían agarrado como una clandestina lo cual hizo enojar a la producción y lo echaron en ese momento las clandestinas porque estábamos todos encerrados o recién empezaban a abrir y las fiestas estaban obviamente clausuradas no se podían hacer fiestas ahí está y a Tinelli siempre viste tiene un imán con este tipo de cosas y de gente imagínate lo echan por la fiesta clandestina o Cristina lo nombra elegante y él fue el primero en invitarlo a su programa como si hubiesen descubierto una estrella entonces hace tanta mamarrachada a Tinelli que lo termina pagando yo les digo algo a mí me parece que si comienza en agosto va a terminar en septiembre octubre porque ya comienza tarde y así como la gente está muy enojada con esta chica la que hizo el complot ahí para echarlo al ocho a Tinelli me da la sensación que lo están odiando no saben que yo soy muy observador nosotros tenemos nuestra página en facebook Tinelli Flor de la B son personas que en redes al menos las odian pero las odian de alguna manera se lo ganaron pero a mí me sorprende cómo los odian chicos ¿por qué esto? yo creo que Tinelli cansó el formato cansó el formato cansó las peleas todo lo mismo ya en el año pasado ya no hacía dos dígitos bueno en el cantando bueno no fue él pero no hacía dos dígitos cansó el formato se lo dijeron desde arriba él mismo lo sabe este programa que va a hacer ahora fue muy exitoso en todo el mundo acaba de aclarar es un formato que tiene buen jugo para repartir y es un programa muy caro también hay que ver cómo se va a hacer el estudio él ya mostró un video pero desde Canal 13 y el grupo Clarín lo están apurando para que sea un éxito porque si no este es el último año que tiene de contrato con Canal 13 y Clarín veremos qué hace cómo termina pero la relación era bastante tensa debido al último tiempo los cambios de horario el año pasado también que él decía como que echaban la culpa los cambios de horario y no como que el formato ya había cansado Sí, Canal 13 Canal 13 le está exigiendo hacer mínimo 10 puntos de rating si no, bueno va a tener unos problemas a Marcelo nuevamente No, olvídate quizás el primer día en el arranque 9, por ahí 10 no, no entonces no va a durar nada no, no va a durar no va a durar Sí, hay que ver si Marcelo respeta el formato como dice Franco realmente el programa es muy bueno Ale, el formato es excelente El formato es bueno Claro El tema es que está Tinelli y habría que ver hasta qué punto Tinelli se va a contener de no hacer las payasadas que siempre hacían sus programas comenzaba que el FUTBEATLE no, que la abuela del bailarín y que por o sea se salía de ruta y la gente se terminó aburriendo hay que ver hasta qué punto él va a respetar a rajatablas el formato porque va a poner su impronta y la va a cagar la va a cagar él no puede contra su ego no puede contra él mirá que yo lo quiero a Marcelo pero no no va a poder alguien se cayó Franco ¿qué te pasó Franco? Bueno Martín tengo para destacar de la voz quería hablar un cosito y destacar dos personas que me encantaron buenísimo sí hablemos de eso para este último bloque ella es es de Salta pero me contaba que me contaba que a los 17 años se fue a Tucumán así que pero se siente Tucumán se llama Salustiano exactamente una drag queen se llama Salustiano Zabalia Zabalia perdón claro exactamente sí sí su trabajo artístico digamos está vinculado al tema de lo drag queen y en su vida bueno normal este bueno es como estos nuevos géneros no sabes bien si es trans chico chica el novio parece más chica que ella pero bueno o quizás son dos chicas no lo sé pero este chico trajo a la voz una trajo mucha alegría y mucho talento más allá de lo que cantó las cosas que hace y ah aparte es rapidísimo yo dije este parece hijo mío viste cuando lo saluda Marley se despide y le dice el pibe Alicia Marley saludos a Tortonese ¿por qué a Tortonese? la gente habla las cosas se dicen o sea no me encantó yo dije ese tiene que ser panelista mío algún día va a ser panelista de acá cuando se le acabe la voz y todo eso va a venir acá me encantó sí Martín de sí así que sí 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 aparte como se playaba es todo un artista espectacular me encantaba me encantó por eso quería destacar bien formado sí bien formado sí exactamente y otra persona que me gustó es ella en realidad o es bueno se llama Estefanía Figueroa pero se pone Estef por por la identidad viste claro bueno en realidad le tenemos que decir él él se llama Estef nació siendo Estefanía porque cambió digamos su su género sí Martín sí sí esa parte por ahí bueno él él este hace mucho homenaje a John Lennon le encanta estuvo haciendo dice espectacular dice lo conmovió todo Lali soltó las lágrimas yo también me encantó me encantó la historia de la chica de él de él de Estef sí yo estaba mirando el programa y a simple vista primero pensé que era un chico trans le dije a mi mejor amigo mirá una chica una chica trans es decir pensaba que era un hombre entonces empezamos a escucharlo hablar y digo no me parece que es al revés y bueno contó su historia de vida canta muy bien tiene muy buenos bajos y podría ser ganador de este certamen porque si a Estef se le ocurre cantar una canción con un montón de matices te puede hacer unos bajos y unos hasta unos líricos imagínate yo que soy varón porque vos tenés que llevar el aire al paladar y te cambió todo entonces imagínate él lo que puede hacer en una canción no sé si escucharon alguna vez cantar a una chica Cristina Cristina Ramírez una española bueno ya la voy a buscar que comienza cantando lírico y después empieza una voz rockera increíble no sé si la vieron o Ramírez Cristina Ramírez algo así no no una genia bueno ¿qué más Martín? ¿qué más querías decir de Estef? no 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 eso que me encantó yo creo que aparte para simplificar todo es muy bueno muy buena calidad de personas como cantan todo es dificilísimo bueno yo este año he notado hasta ahora hasta ahora he notado menor el nivel de cantar el nivel el nivel de voces me parece que el año pasado había un nivel más alto la única persona que me sorprendió es un chico santiagueño que se presentó con una guitarrita que la verdad que la rompió pero este año me parece hasta ahora que no está bueno muy bueno el nivel el año pasado creo que fue muy alto si Damián habla le falta impacto todavía le falta impacto aparte me gustó mucho el jurado Lali no la tenía tanto pero está muy graciosa antes de ayer o ayer que pensó que la habían bloqueado porque ella lo quería agarrar a a a este al de Tucumán claro se daban vuelta todas las sillas si comenzaron a girar las sillas se colgó de la silla se quedó colgada de la silla es un personaje si la verdad que aporta un amor Lali increíble me gusta mucho verlo a Montaner que tipo pocos lo eligen y la verdad que yo si estaría ahí me quedo con él porque la trayectoria la chapa que tiene Montaner este pero bueno cada uno está en su derecho a elegir a quien le guste vos Franco ves la voz si veo poquito porque ya estoy viendo otras cosas pero si está bueno este jurado que se repite así que bueno lo desconcentraste a Franco Damián lo desconcentraste te miró se dio cuenta que preguntaste que mierda mira que mierda mirás y veo un poco de todo hago zapping hago hago zapping para estar informado de todo muy bien es la generación nueva claro Damián Damián tiene un pensamiento es un poquito mayor a vos ya pensaba que mirabas Venus y cosas así sos un degenerado Damián sos un degenerado ya no existe Venus ¿sabes que todavía? ¿cómo Franco? ya no existe eso claro por eso ya no existe mira como sabe como sabe está muy informado me parece sí, sí, sí claro, claro el que busca Venus es Martín Martín tiene los los casetes esos de antes y la videocasetera y pone pone de todo sí a mí me dijeron Martín me dijo la vecina que te espía del otro lado porque somos del mismo barrio me dijo la vecina ay ese pendejo degenerado se la paso viendo películas pornográficas y yo lo miro desde mi ventana y le digo ¿qué haces mirándolo vos desde tu ventana? no, dice porque él abre la cortina ¿qué tendrá? no, la degenerada es ella entonces ay Dios entonces para, perdón perdón, te corté Franco me decías que mirabas poco sí, o sea estoy viendo digamos que con la voz te podés informar tranquilamente en Twitter porque siempre es tendencia hay gente hay mucha gente que lo sigue especialmente los fans de Lali que son millones además que Lali aporta mucho dinamismo al programa mucho humor que tiene una química con Marley que es única se ha visto en el resto del mundo en el programa que hace Marley que está bueno este programa que se llama dinamismo a comparación de las primeras dos temporadas que eran más serios en el formato más parecido al formato yankee como que ahora la voz encontró como más su formato en versión argentina creo yo y está bueno y los ratings siempre los respaldan a ellos la verdad que sí la verdad que sí bueno y para ir cerrando bueno Franco vos sos como experto en redes sociales algo así contándose un poco no pero como es mi generación sabemos mucho de redes sociales estamos ahí prácticamente 24-7 es que nos levantamos levantamos agarramos Instagram miramos TikTok y es como que ya es es nuestra tercera tercera mano pero digamos todas las redes o o los de tu generación tienen preferencia por por alguna en especial y sí preferencia claramente hay o sea hay un top 3 creo yo que es Twitter Instagram y TikTok no es 1, 2, 3 se pueden ir variando pero sí nos informamos mucho por ahí porque yo creo que la generación nuestra nos gustan las cosas rápidas no tanto texto como en Facebook entonces miras un TikTok dura 15 segundos ya está te informaste en Twitter ¿cuánto te cuesta leer? son 168 carácteres aproximadamente bueno ahora ustedes son informados pero y no por tirarte abajo pero saben menos que nosotros porque ustedes se informan pero es difícil que le quede tanta información durante tantos años en cambio a ver para 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 que Damián para para que este chiquito se cree que nosotros que somos mayores a él no manejamos redes nosotros somos terribles somos informados sabemos pero bueno si te recibiste de periodista los 21 es porque tenés un buen bocho pero escuchame ¿no te da la sensación de que también estaría bueno de que lean un poco más para para que les quede digamos el día de mañana no sé algo bien detallado porque la información así como uno la capta después no se queda ahí en el cerebro se raja en cambio cuando uno estudia un tema y lo sabe bien no se le va más concuerdo concuerdo bueno especialmente como dijimos la capacidad ahora es mucho menor de retenimiento de lectura de video etcétera pero hay tips hay cosas por ejemplo algunas cosas son los hilos de twitter hay hilos de twitter larguísimos pero si es tan bueno si te engancha te los acordás claro claro es cierto hoy en día hay que moderarse un poco también con ese tema porque ya un audio largo un escrito muy largo la gente no quiere saber nada la gente se aburre y a veces pasa tal cual y vos viste Damián y Martín los chiquitos de ahora también todo rápido van de un lado al otro saltan de cama en cama como pulgas o sea vos también tenés amigos que hacen eso porque viste que dicen que la gente de hoy no se enamoran que se acuestan con uno después con otro después con otro es así es franco o no todos son así y no sé cada persona su mundo no bueno pero digo tendrás amigos que mira vos ahora podés vos ahora podés recordar decís bueno si de 10 tengo 4 o 5 que me cuentan que van de cama en cama otro se quedó se enamoró de alguien les pasa eso yo no si obviamente pero yo creo que es la edad la edad es un número hay gente que lo hace tiene 40 lo hace hay gente que tiene 20 lo hace yo creo que la edad es un número soy fiel militante de esa idea así que no es solo nuestra generación tal vez nuestra generación está abierta a otras cosas que la gente más grande no o que se ve mal o que tiene mucho tabú todavía ¿cómo qué? creo que es esto ¿cómo qué? y por ejemplo unas cosas no se podría decir que se habla un poco más de sexo abiertamente por ejemplo como estás diciendo que salta de cama en cama es una gente se lo decís a gente de 80 años y lo viene organizado entonces no sé si es nuestra generación hay personas que lo hacen de nuestra generación sí como también de la suya claramente la edad es un número bueno mirá yo en 2008 conviví con dos parejas y yo en 2008 tendría no sé ¿cuántos tenía? 41 y hoy la gente de la edad de Franco un poquito mayores creen que son los dueños del poliamor no señor yo lo inventé en Argentina les adelanté a todos estos pendejos pero era una relación de amor era amor éramos tres personas había amor no es que salíamos a hacer orgías la gente confunde al poliamor con estar con uno y con otro y con otro no tiene nada que ver bueno fui monógamo y fui polígamo alguna vez todo lo contrario a Damián Damián es muy muy decente Franco él jamás tendría dos parejas él nunca él fue monaguillo salió con el cura y Martín también era monaguillo y se comportaba como como el disputado salteño que le quería chupar las testas a las monjas y lo sacaron re cagando las monjas a chicotazos lo sacaron Damián 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 vos eras así quisiste levantarte una monja y te sacó rajando no 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 vos no tenés que decir no al conductor no se le dice no se dice sí sí Alejandro la verdad qué vergüenza por qué lo contaste hay que meterle un petardo en el culo a Martín para que se despierte mal pero la verdad que va bárbaro Martín porque te cuento Franco que Martín no es periodista ni nada comenzó hace poco y hoy en día no sabés va avanzando y va avanzando yo lo quiero mucho Martincito de a poco de a poco a él no dice ah mira más Damián ah Damián no lo Damián no quiere a nadie ¿no lo querés a Martín? yo sí sí no vos querés a Martín pero a mí no me querés ¿a vos? ¿cómo no te voy a querer Damiáncito? me querés me querés ¿cómo no te voy a querer? siempre te invitamos a las reuniones de producción a las comidas todo y nunca podés a veces podés vos estás raro vos estás raro vos y Selena son iguales se ponen de novios y ya no son profesionales no es así no es así ¿cómo no te voy a querer? Damián ¿qué decís? bueno Franco entonces perdón Franco entonces manejás pero ¿cuáles son las redes que más te gustan manejar? y claramente Instagram 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 y Twitter perdón TikTok todavía no la manejo pero no es muy difícil de usar hay gente que no 8 o 9 nenes de 9 o 8 años lo hacen entonces es fácil no es tan difícil exactamente exactamente bueno yo en Twitter tengo muchos muchos seguidores yo no sé si le saco bien el jugo a Twitter pero tengo demasiado me pasó una vez que alguien me dijo hoy yo puedo subir una foto mía a mi Twitter me la retuiteás bueno le digo si la foto es linda y subió era una foto buena se la retuiteé y tuvo más seguidores entonces un día me dice tenés que hacer caje entonces ¿cómo? tenés que hacer caje pará pará claro entonces un día me dice te puedo mandar otra para sí le digo pero yo te mando el CBU y vos mandame la foto claro escúchame ¿qué se creía? se quería colgar de mí no encima viste lo que me costó tener tantos seguidores pero bueno después fui más más decente y perdí 3.000 me bueno qué silencio que hubo bueno chicos sí sin palabras ¿por qué? sí atónico qué era lo que subías antes que has perdido 3.000 seguidores ¿cómo? digo que has subido antes para perder 3.000 seguidores ya que te pusiste decente eso me me sorprende subía cosas que subían ah mira y la gente decía ah retweet 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 después no volví al mundo dije no 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 basta con esto y bueno después volví gracias a Dios los medios digitales me salvaron me salvaron Damián no mires así estoy cansado de que mires así de reojo yo dije subí cosas que suben yo estoy imaginando la foto por eso te miro así lo estoy como analizando aparte no importa no importa puede haber sido que 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 me serví gaseosa en un vaso y subió la espuma o sea sí pienses mal estoy cansado de que piensen mal de mí no no es pensar mal y un día el orden me dice me mando el día Lorna Ale me dice acá me dice un productor que parece que te hackearon el twitter y me manda un link no para y después me di cuenta había sido la venganza de una persona que salió conmigo que había hecho un twitter paralelo al mío y era eso tuve que que denunciar y todo te das cuenta por eso gente cuando estén de novios con alguien no envíen ya basta de intercambiarse fotos con la novia el novio lo que te toque no 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 porque después se vengan y te hacen esto y desde ahí quedé soltero yo estoy célibe hace tres años justo célibe nada qué lindo es respirar tanta santidad me siento Damián bueno gente nos fuimos para cualquier lado pero la gente le gusta hoy es trasnoche Damián ya nos tenemos que ir pero la gente no le gusta que le mientamos Ale por eso no les mientas no les mientas con esos tres años Ale serán tres semanas no no la verdad que Satanás sale por la boca de ustedes en serio no sean perversos aparte escuchame cualquiera diría no solo un pelotudo puede decir que hace tres años está célibe no voy a quedar como boludo no soy sincero mira dos años de pandemia que me cuide y después había quedado soltero quedé soltero a mediados de 2019 dije no quiero saber nada con nadie por ahora todo bien todo tranqui vino la pandemia hasta ahora ni el pelo me tocaron pero bueno no como voy a mentir Damián porque siempre tiras en contra del conductor porque siempre haces todo esto me odias me odias yo estoy a favor del público del público quiere saber la verdad para mí ya se te o te quiere robar el puesto como Frank te quiere robar el puesto de abeja reina puede ser quien es abeja reina y vos sos el conductor o sea ah pero no me vengas a cambiar de género de última decime abejo me cambia el género este mocollo avispón 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 ah quiere decir Damián que vos me querés sacar a mí y es posible si yo creo que Damián quiere quedarse con el no se conforma con fama visión que le va bien ahora me quiere chorear famosísimos pero bueno yo voy a dejar que a veces me choré porque lo conduce bien es muy simpático te digo Franco Damián odia el debate acá hubieron peleas de algunas de las chicas y Damián estaba con una cara de no esto no lo soporto no quiero que peleen pero la gente pero la gente miraba y la gente opinaba en redes que bueno que estuvo ese cruce Lorna se pelea con todas y Damián se odia eso pero Damián a veces se viste un poco hablar un poco de sexo y un poco de quilombo viene bien te lo está diciendo Franco que es periodista y que te pase el trapo Damián decimos mostremos lo que quieras mostremos si querés no hay ningún problema perdón iría ya para otro programa Martín observaste algo yo no sé por qué desde que está sentado Franco Damián ahora quiere mostrar ¿qué te pasa Damián vos estás de novio ¿qué querés mostrar? no proyectes chito de mierda esto es jueves tras noche así que puede hacerlo es jueves tras noche no chicos pero Franco es un periodista respetemos por favor su título respetemos el título que la gente le va a decir pero ¿a dónde te fuiste a meter? bueno era un poco de humor un poco de todo ¿la pasaste bien Franco? sí obvio por supuesto bueno listo qué bueno ¿les quedó algo chicos o nos vamos? ¿ya está? no por acá nada ¿Damián? lo guardamos para el próximo programa bien Franco ¿algo te quedó? comentar lo que dije al principio el pase del año de América Telefe se viene Ana Rosenfeld a cortar por Lozano y se va de Los Ángeles de la mañana teniendo en cuenta que se fue muy mal va a Los Ángeles de la noche pero ahora está la noche sinceramente o sea ¿fue tan real la pelea con Janina Latorre? porque la verdad que Janina la hizo percha la abogada al parecer Ana se lo se lo tomó personal y Janina no tal vez Janina entiende el juego y Ana no ah no no claro en ese sentido Janina la tiene muy clara yo primero pensé dije esta mujer el terror de los maridos va a sacar a relucir sus armas pero contra Janina Latorre se mostró como un bichón mojado me parece no sé sí 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 porque tal vez quedó al descubierto ¿ah sí? no sé a mí me han llegado cosas nada de cómo trata sus empleados en el estudio jurídico claramente se comprobó por eso se enojó tanto de ella me encanta Damián este pibe es muy informado es un periodista de verdad chicos es un periodista de verdad franco la verdad que sí 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 estás haciendo la licenciatura en periodismo ¿no? sí así es estoy estudiando estoy en cuarto año me quedará año y medio no medio año un año sí más o menos bueno bueno ¿cómo nos viste como programa digital? me encanta me encanta me gusta hay mucho dinamismo hay mucha química está bueno el debate se pica me gusta que se pique y que no se pique que llevo ya claramente en mi casa buenísimo y eso que hoy estuviste con los más buenos ah sí porque aquí estaba viste Selena Lorna esas que hablan mal de todo el mundo le sacan el cuero hasta Lorna yo sé la he visto discutir y es buena y no se calla en nada yo sé la conozco no 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 hasta a mí me grita el otro día me gritó viste tuve que salir a defenderme pero si hay algo acá hay mucho profesionalismo nunca somos enemigos podemos debatir nos discutimos pero acá somos todos amigos bueno señores muchísimas gracias me encantó haber compartido este programa con con Franco Alonso bienvenido con Martín gracias Barbero de Jujuy que sale desde allá desde el barrio Coronel Arias de San Salvador y con Damiancito Más el capo Damian también es un capo en redes sociales quiero destacar eso gente muchas gracias por haber visto famosísimos por haber compartido con nosotros por haberte informado divertido llorado y emocionado llorado no sé de qué pero bueno seguramente te emocionaste así que hasta el próximo capítulo esto ha sido famosísimos y chau 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 un beso grande y chau 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 estamos con Mario Gersi para famosísimos de Alejandro Matías y Alejandro pregunta si puede mandar un saludo para nosotros hola Alejandro querido le mando un beso gigante para vos y tu programa espero que la rompan y la sigan rompiendo como siempre un beso para todos bueno contanos tu experiencia en sex y qué proyectos tenés para para lo que viene bueno la verdad que la experiencia en sex es increíble de todo punto de vista tanto en lo profesional como en lo personal porque nosotros laburamos muy bien y las giras están siendo exitosas en todo el país y ahora que nos vamos a Uruguay también se venía mucho a temprar sino que también es muy muy comportante desde el punto de vista humano porque labura con gente que conozco algunos previamente y otros los fui conociendo y la verdad que es un equipo de laburo increíble y esa es clave para estar totalmente contento con un laburo pasarla bien también abajo del escenario y eso parece que es algo mágico que lo disfrutamos en todos los viajes y para cerrar un nuevo saludo para Alejandro Macías Alejandro Macías genio beso gigante para todos chau chau me acarició hasta mi alma estremeció no me acordé jamás de ti en esa cama fui feliz hacía mucho no sentía tanto fuego y hasta creí que me quemaba